Digamos, el sábado Michael Berlante salió ovacionado por la liga, por la ficción de la liga. Todo el mundo sabe que el más murado, y el más lo ha dicho abiertamente y todo, y el más se merece la ovación de la liga. Pero, madre, nunca en mi vida, nunca, ni aún así que Campbell se fue para allá, ni que Cachetón se volvió a ir, ni que cuando Rolando Fonseca se fue, nada, madre, nunca en mi vida. Yo no sé si a algunos murados les ha pasado esto, madre. Yo había sentido celos futbolísticos, madre. Madre, si quieres le traigo un violín, ¿no? Claro, playo, madre. ¿Sabes por qué, madre? Primero porque Berlante abiertamente jugando en la liga ha dicho yo soy murado, pero, madre, ver yo que la afición liguista lo ovaciona... ¿Y cómo la despidieron ustedes? Ay, madre, no, nosotros no. No, no, la... La dirigencia. La dirigencia, sí, porque el sapricismo jamás quiso que, madre, se fuera. Sí, sí, no, jamás, jamás, yo sé que no. Ya, madre, pero ver yo que la afición de la liga ovaciona a mi ídolo, madre, yo me sentí celoso, madre. Sí, 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 se lo digo, madre, si algún día a este video le llega a Berlantes, madre, madre, usted es el ídolo morado, usted es nuestro chineado, madre, y yo me sentí celoso de que la afición liguista lo ovacionara a usted y se lo merece, madre, pero me sentí celoso, madre.